¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. No sé si se acuerden, pero en el último video que hice de cosas que hacen mal antes de dormir, les pregunté si querían ver mi rutina de noche, cómo me arreglo el pelo antes de dormir, qué me hago en la cara, qué me aplico, qué no, bueno, todo lo que hago antes de dormir. Muchas me dijeron que querían verlo, así que aquí está el video. Espero que les guste. Es algo muy natural, muy real, o sea, son las cosas que realmente utilizo todo el tiempo. Nadie me está poniendo para hacer este video y ya empecemos. Lo primero que hago antes de lavarme la cara es quitar todo el maquillaje, la base, la pestañina, todo. Para desmaquillar la cara utilizo esta agua micelar que me encanta. Escogí la de tapa azul porque sirve para pestañina a prueba de agua y deja la piel súper linda, como que de verdad quita todo, todo, todo y no la deja grasosa. Entonces esta es mi favorita. Y para la parte de los ojos no lo hago con esto directamente, sino que primero utilizo un poquito de aceite de coco para que la pestañina como que se derrita más fácil porque si lo hago solo con esto me cuesta mucho y tengo que lastimarme mucho los ojos. Entonces primero aplico el aceite en las pestañas y luego el agua micelarquiles acaba de ser. Entonces me voy a recoger primero rápido el pelo para que no me estorde mientras les muestro lo que hago. Voy a tomar el aceite de coco. El que yo tengo es prensado, viene así duro, no se derrite, no cae. Me gusta así porque siempre lo he usado así y es mi favorito en vez del líquido. Lo que hago es sacar un poquito con el dedo y lo pongo en la palma de la mano. Cuando empiezo a frotarlo se empieza a volver líquido, entonces para las que siempre me hacen esa pregunta siempre se va a volver líquido. Cojo con un dedo y lo aplico en los párpados, en las cejas. Para la pestañina lo que hago es que con cuidado voy como haciendo este movimiento con el dedo para no ser brusca. Hasta que se empiece a derretir a veces hago como circulitos pero no así duro sino como solo para que se esparza por todo el ojo. Y cuando ya empiezo a ver que el ojo queda así ya sé que está quitando la pestañina. Y lo hago tres horas porque por lo general cuando aplico pestañina a prueba de agua se demora muchísimo más en quitar y precisamente me apliqué entonces me toca quedarme acá mucho tiempo. Listo, parezco una loca. Bueno, así que miren la realidad de desmaquillarse. Cuando ya la pestañina está súper derretida, cuando ya no está como una carcasa ahí rara, lo que hago es que tomo un poquito de algodón. Si se está preguntando si me arden los ojos, no me arden, o sea no se me mete el aceite en los ojos. Cojo un pedacito de algodón, aplico el agua micelar que les dije, humedezco bien el algodón y quito todo lo que acabo de hacer. Y hago lo mismo en el otro ojo. De esta forma ya como que todo está derretido y solo es quitarlo porque cuando lo hago directamente con esto, penas. Y con el mismo algodón para no usar otro, del otro lado que también está húmedo, empiezo a desmaquillar toda la cara. La base, el corrector, todo lo que hayamos aplicado quita perfecto y no queda la cara grasosa. Y cuando ya veo que el algodón no va más, entonces ahí sí como que otro pedacito. Preciso grabé este video cuando tengo unas manchas en la cara, pero les voy a mostrar lo que hago para irlas desvaneciendo. Y hago esto así llegue a las 3 de la mañana porque no me puedo acostar sin desmaquillar. Cuando ya he terminado de desmaquillarme los ojos, la cara, todo, absolutamente todo, el siguiente paso es lavar la cara. Tengo dos opciones. Utilizo dos jabones. Uno que es recomendado por mi dermatóloga para que no me salgan granitos, para que la piel esté más seca y no tan grasa. Yo tengo la piel como mixta. Ella me mandó este jabón que se llama Cinder Plus. Cuando uno lo aplica en la cara, se lo deja durante un minuto y como que todos los componentes del jabón como que ayudan a que no te salgan granitos y a que tu piel esté más linda. Esa es la opción uno de jabón. La opción dos es este, Besoskin. Es más suave que este. Es un gel y tiene extracto de pepino y es para piel grasa. Cuando tengo la cara demasiado seca, por haberme aplicado demasiado este jabón, recurro a este porque este es más suave. En este día que estoy grabando, tengo la piel muy seca porque me acaban de hacer como un láser, entonces voy a aplicar este en vez de este. Pero les quería mostrar que por lo general utilizo los dos, dependiendo. Voy a humedecerme un poquito la cara. Aquí está el agua. Me mojo un poquito las manos. Me humedezco toda la cara. Aplico bastante gel. Y luego empiezo a grabar la cara. Hay días donde quiero ser como un poquito más profesional y utilizo un aparatico que ya les muestro para la cara. Pero en un día como hoy, como que de pronto estoy de afano, estoy cansada y me quiero dormir ya, pues sencillamente con las manos. Lavo la cara, me voy hasta el cuello. Lavo las cejas. No se les pueden olvidar las cejas porque ustedes maquinan las cejas, entonces me hago así en las cejas. Yo soy súper obsesionada por limpiarme la cara, entonces duro como 40 horas haciéndome esto. Y el aparatico que les digo que utilizo a veces es este. Es de una marca que se llama Foreo y tiene unas vibraciones y uno se lo va pasando por toda la cara y es maravilloso. Después les muestro cómo lo utilizo bien, pero por ahora me lavo la cara así y me la enjuago. Y luego que lavo mi cara, cojo una toalla. No la esparzo por toda la cara para no lastimarme. Solo hago así, como la toques. Ya mi cara está completamente lavada. Después de haberme lavado la cara completamente, cojo este spray que es de una marca que se llama Mario Badescu. Me encanta en toda la cara. Y luego aplico la crema hidratante. Este fue un truco que aprendí que es como para que la piel esté extra, extra hidratada. Se aplique primero un spray, pero también pueden hacerlo solo con la crema. Esta es de L'Occitane. Deja la piel demasiado suave, demasiado hidratada, demasiado luminosa. Mejor dicho, esta es una de mis cremas hidratantes favoritas. Y para terminar, después de haberme aplicado la crema hidratante, utilizo esta crema que se llama Epiduo Forte. No les puedo decir que la compren porque literal la dermatólogo me la mandó específicamente. Y no es para todo tipo de piel, es como algo específico porque mi piel es grasa, le salen granitos. Entonces esto me ayuda a que no me salgan granos, reduce las manchas y es como anti-envejecimiento. La aplico después de la crema hidratante porque es demasiado fuerte. Cojo unas goticas y la idea es aplicarlo en toda la cara tres veces a la semana más o menos. O depende de cómo la piel vaya tolerando la crema. Yo voy a empezar a aplicarla en las partes donde estoy como más afectada por los granos. Realmente en este momento no tengo ni un solo grano, pero tengo la secuela, o sea las manchas. Entonces por acá tengo unas manchas terribles. Y lo que hago es aplicarla en esas áreas donde puedo sospechar que va a salir un grano. Acá tengo otro, entonces como que lo aplico ahí. En la frente sí lo hago en toda la frente porque, no sé, la frente nunca se me reseca, entonces no le veo problema. Realmente lo hago en toda la cara, pero tengo como cuidado, digamos, con las partes de acá de la nariz, porque esto se me seca mucho, o con las partes de acá de la boca. Siempre lo hago como donde tengo más problema. Esta crema me encanta, pero les digo es muy fuerte. Y para terminar la parte de la cara, tengo este secreto que se los había mostrado por Instagram, que es un serum para las pestañas, se llama Lylash. Y esto ayuda a que crezcan, a que estén más lindas, mejor piche. Es como si fuera un delineador para ojos. Tiene un líquido y lo aplico en toda la línea de las pestañas, solo en las de arriba. Si les llega a caer esto como en la piel, les salen pelos ahí, entonces tocan con mucho cuidado. Y ya, eso es lo que hago en mi cara, así quedo. Si les parece que soy horrible así, nada que hacer. Les voy a mostrar ahora lo que hago con mi pelo, que básicamente hay dos opciones con mi pelo. Preciso, estoy grabando este video un día antes de lavarme el pelo, entonces les voy a mostrar cómo me aplico el aceite de coco. Pero, si no me voy a lavar el pelo mañana, lo único que hago es combinar esta crema. Se llama Óleo Extraordinario, me encanta esta crema, deja el pelo demasiado hidratado, ustedes lo saben. Combino esta crema con un poquitico de aceite, unas dos gotas. Lo aplico en todo el pelo, así, hagámosle cuenta que lo estoy haciendo. Y me hago una trencita y al otro día me suelto el pelo y sigo mi vida normal. Pero, como mañana voy a lavar el pelo, es otra cosa totalmente distinta, porque me aplico aceite de coco. El mismo que usé para las pestañas, lo utilizo para el pelo. Acá sí soy un poquito más generosa, porque me aplico demasiado. Y empiezo desde arriba a aplicarlo en todo el pelo. Incluso aquí, desde bien arriba. A mí no me importa que se me engrase realmente, porque al otro día lo lavo normal con el shampoo y no me queda grasoso. Pero si ustedes creen que se les va a engrasar por toda la vida, entonces solo háganlo desde acá. Y me fijo bien en las puntas, para que queden con bastante aceite de coco, hasta que ya el pelo esté totalmente empapado. Y me hago una trencita. Y listo, así me voy a dormir. Y listo, aproveché y grabé el final con esta cara y no llena crema así con el pelo grasoso. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si tienen preguntas de algún producto, de la aplicación de algún producto, de lo que sea, escríbanle en los comentarios. A mí me encanta responder sus comentarios. Me pueden seguir en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, donde quieran. Les voy a dejar acá mi Instagram, a Niemicele. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!